Pero vamos a comenzar con el desarrollo del noticiero, compartiendo la nota con Sergio Charquero y Jorge Aparicio, representantes de ADEOM, la Valleja, que estuvieron aquí en nuestra localidad, invitando para una movilización que se va a llevar a cabo en la ciudad de Minas. Además nos cuentan sobre la interna del relacionamiento de los trabajadores de la Intendencia con la propia doctora de Neapen y hablamos sobre varios temas del quehacer departamental. Y bueno, la propuesta es una invitación para la gente, para el viernes 23, 17 y 30, una caminata que ahí uno está organizando, sin banderas políticas, a todos estamos invitando para participar de ella, ¿verdad? Bueno, una de las críticas principales es a la violación de nuestro convenio salarial, donde no se nos ha pagado un 1% y vemos como una expectativa, como por ejemplo, la fiesta que se va a hacer de Semana de la Valleja, que ahora no lleva ese nombre, lleva otro nombre, departamental de Valleja o algo así. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? Esto es como quien le dé al almacenero y te apareció en un auto de cero kilómetros, la mujer te va a decir, pero como me de 20 me compras un auto de cero kilómetros, ponete al día. Yo no necesito vivir de esto, nosotros no estamos viviendo de nuestro salario. Nosotros ya hemos convencido de que no debemos tener la operación de REN, pero tampoco queremos vivir dignamente, ¿verdad? Por eso es que se está organizando esta caminata, es una de las reivindicaciones, ¿verdad? Por salario, nosotros seguimos considerando de esta dirección sindical que es una vergüenza, una vergüenza total el salario que se le paga a los zafrales, donde con menos de 10.000 pesos se vive, y es mentira, porque si ni siquiera un sueldo mínimo nacional se les paga, ¿verdad? ¿Hay deudas de parte de la intendencia hacia los funcionarios? Como recién decía el compañero, se nos quedó un 1% para atrás, pero también tenemos gran desconformidad porque, por ejemplo, en seguridad laboral nosotros creíamos que hay que crear ese rubro, no se creó porque nosotros venimos a trabajar y queremos, de la misma forma que venimos, irnos para nuestra casa, ¿no? Porque detrás que ganamos poco, si nos vamos lastimados es menos. También queremos decir que es para toda la ciudadanía, no solo para los funcionarios, sino para el vecino también, que se pueda manifestar y pueda decir, en esa caminata puedo mostrar, que está desconforme con todo este disfalfarro de dinero que hay y no se invierte donde se tiene que invertir ese dinero, porque nosotros votamos, más allá de que se haya votado a la señora Adriana Peña o se haya votado otro partido. Si decimos que la que salió electa fue la señora Adriana Peña, y bueno, ella está puesta ahí en ese lugar para administrar. Nosotros creemos que se tienen que hacer obras, que se tienen que arreglar los caminos, porque para eso es que nosotros pagamos contribución rural, todos los atributos que tenemos que pagarle a la Intendencia. Bueno, ella tiene que invertirlo acá en el departamento. Va a traer una carrera de rally. Y nosotros no estamos en contra. Está impecable que se traiga. Pero primero vamos a arreglar nuestros caminos, vamos a arreglar nuestras calles. Por ejemplo, a nosotros no se nos dan materiales como trabajar. Acá, por ejemplo, en Valle tendría que haber una barométrica. No hay. Bueno, eso es lo que incitamos nosotros a la población, que le exija, como estamos exigiendo nosotros a la administración, que se traigan las cosas, porque hay que traer implementos de trabajo. Nosotros nos vemos que no hay recategorizaciones. Nosotros decimos que misma tarea, misma remuneración. A los changas se los discrimina, se les paga menos de un salario mínimo nacional. Entonces son muchas cosas que se han juntado y vemos que este departamento, en vez de ir hacia adelante, estamos retrocediendo porque, por ejemplo, en Miena, caminos de recolección quedan cuatro nada más. Y a esos cuatro, ya dentro de un mes, como la forma que se le da, que sube uno y se baja ese y sube otro y se les da todo el día a palo, no van a llegar. Y bueno, entonces invitamos a la población que se manifieste. Esto nosotros, como dijo el compañero, no es político. Es simplemente decirle a la administración, bueno, basta, agarre el camino que tiene que agarrar. Administre bien nuestros bienes invirtiendo en nosotros. Porque, por ejemplo, acá nosotros recién vinimos hoy y se nos dijo lo primero, barométrica, ¿qué pasa con las barométricas que no vienen? ¿Qué pasa? Es que no hay. Porque esta administración no invirtió en eso. No piensa en su pueblo. Está pensando, no sabemos en qué esta administración. Y como tú sabes, nosotros hicimos la conferencia de prensa el miércoles, el viernes ya el secretario general, que es el mano derecha de ella, renunció, se tuvo que abrir el tiempo, dijo claramente en conferencias de prensa, de que él no sabe lo que le está pasando a la señora Adriana Peña, que está tomando caminos equivocados, no sabe, lamentablemente es vergonzoso lo que nos está pasando como departamento. Le iba a preguntar eso justamente, ¿cómo se tomó de parte de hoy la renuncia de Chorello y toda su gente en la 78? Bueno, nosotros en ese tipo de problemas no nos metemos, pero lo vemos con preocupación, porque no solo Chorello se ha alejado de esta administración. También Analia Grandi, también Freddy Gasal, también Carlos Fabini, gente muy referente. Entonces nosotros lo que vemos es que no estamos equivocados con nuestros reclamos, porque cuando tú te vas de algún lado es porque te sentís mal, incómodo. Nosotros lo que reivindicamos es para todos. Tú sales hoy nomás en Valle a dar una vuelta y vas a encontrar una cantidad de pozos, una cantidad de luces apagadas, una cantidad de cosas por concretar y a contrapartida sentís que el Minas se va a hacer una semana de la Valleja con 15 o 16 artistas de gran nombre. ¿Cómo es esto? No puede ser. Lo de acceso a una ciudad como Valle en el que opere. No puede ser que estén todos destrozados. Entonces a nosotros nos parece como organización, por ejemplo, que no haya una barométrica. Que la Intendencia no haya comprado una barométrica y la haya destinado a esta localidad. Siempre embarchando. Y así no puede ser. Esto así no puede continuar porque nosotros lo vemos como una debacle. Y más arriba, si en junio, las contadoras cuando se reúnen con nosotros nos dicen que tenían para un mes más de sueldo y ahora vemos este pifarro de dinero, entonces decimos, no, no. Esto así no puede ser. Por eso es que invitamos a toda la ciudadanía, el viernes 23, sin banderas políticas, va a haber personas allí bien identificadas de adiós, las cuales no van a dejar participar a quienes llevan una bandera política, ¿verdad? Esto no es partidario. Esto es del sindicato hacia la población. ¿Eso dónde se va a revisar la mancha? La mancha se va a analizar en la avenida Las Palmas, en el día de Alberto Herrera y la avenida Artigas, y vamos a caminar hasta la Intendencia. No sé si queda algo más, sino el agradecimiento. No, no. Muchísimas gracias por poder manifestarnos, por brindarnos este medio, y que la población, que vuelvo a repetir, es quien paga nuestro salario y es quien puso hoy, hayan votado o no, la Intendenta, la señora Adriana Peña. Y bueno, vamos a reaccionar antes de que esto se termine de fundir, porque lamentablemente estamos en el horno, como se dice comúnmente. Yo digo en parte de la adión un agradecimiento por la mano recibida, ¿verdad?